¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que vuelvas pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado Paloma Blanca, Paloma Blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder Paloma Blanca, Paloma Blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder Y este es un éxito para todos nuestros grandes amigos de Club Deportivo ¡Suscríbete al canal! 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 Paloma Blanca, Paloma Blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder Y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y se acaba, se acaba, Paloma Blanca, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!